Hola cracks, ¿cómo están? Yo soy Brismata y bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Femenil. Se acerca el final del torneo regular, concluyó la jornada 15 y solo quedan dos boletos disponibles para la fiesta grande. Tigres, que por cierto sigue sin perder y se acerca a romper el récord de puntos en toda la historia del fútbol mexicano, Rayadas, Sandoz, Chivas y América, aseguraron ya su boleto a liguilla. A falta de dos jornadas, los dos boletos restantes se les estarían peleando Tijuana y Cruz Azul con 24 puntos, Pachuca con 20 puntos y Pumas con 18. La jornada 15 cumplió con las expectativas en cuanto a goles y este es el top 3 de los mejores. Las Tuzas han tenido un complicado torneo, pero con solo dos fechas por delante, Pachuca tiene posibilidades de entrar a liguilla después de la contundente victoria de 4 a 0 ante Santos. Al minuto 61, Charlín Corral nos regalaba esta joya de gol. El rebaño cayó de manera sorpresiva 2 a 0 ante Querétaro en Verde Valle. Con esto acabó el invicto como local para las rojiblanques. Apenas iniciando el tiempo complementario, cuando Querétaro ya iba ganando por la mínima diferencia, liquidaron las cosas con una gran definición de Fátima Servín en disparo de media distancia al minuto 47. ¡Qué golazo! Las rayadas no tuvieron piedad y vencieron 3 goles a 0 al cuadro del Atlético de San Luis. Al minuto 54, Yamilet Franco dispara desde fuera del área haciendo este gran gol. Liliana Mercado, centrocampista de Tigres, que ha nacido 4 veces campeona de la Liga con su conjunto, recibió el Balón de Oro a la mejor jugadora de la Liga MX Femenino. Un galardón que se entrega mediante la votación que emiten las capitanas y los entrenadores de cada equipo, además de un grupo de periodistas. Es la primera vez que la Liga entrega este premio. Cracks, y ahora nos vamos del otro lado del mundo. El Real Madrid femenino cayó 4 a 0 contra el PSG en su visita a París. Es la primera derrota del cuadro merengue en la Women's Champions League. La mexicana Kenti Robles fue titular y jugó en los 90 minutos. Y hablando de Kenti, de acuerdo con información del diario Reforma, fue buscada por la Liga MX Femenina. Sin embargo, la jugadora de momento no tiene intención de dejar Europa ni el Real Madrid donde está viviendo un muy buen momento, además de ser llamada la selección mexicana constantemente. También se reveló su salario que asciende a 200 mil dólares anuales, que vienen siendo 200 mil pesos mensuales aproximadamente. En Portugal, Mira Delgadillo fue titular en el triunfo del 6 a 0 del Braga ante el Barcín. En Holanda, el PSV Danica Rodríguez cayó 5 a 1 contra el Ajax. La mexicana jugó 60 minutos. Cracks, y no olviden que la jornada 16 de la Liga MX Femenina arranca este viernes 12 de noviembre con el partido entre León y San Luis. El sábado tenemos enfrentamientos bastante llamativos. América contra Tigres, Atalas contra Pachuca, y la jornada concluye el lunes cuando Monterrey reciba a Chivas y Tijuana a Cruz Azul. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es un grismata, no olviden darle like al video, suscribirse al canal, y nosotros nos vemos la próxima semana con la mejor información de la Liga MX. ¡Gracias!